Diagnóstico del iris número 4 Para los alumnos que están dentro de este diplomado de iridología Cuando ustedes hagan su diagnóstico número 4 En vez de enviármelo en una primera instancia Vengan y compárenlo con este diagnóstico que voy a realizar Mi nombre es José Luis de la Fuente López Este es un iris color mixto Recuerden que los iris color mixto tienen tendencia a enfermarse Tanto lo que padece de tendencia a enfermarse el iris color azul Cuanto también tiene tendencia a enfermarse el iris café O sea el iris color mixto tiene tendencia a enfermarse casi de todo Siguiendo con el diagnóstico Aquí arriba pues nos dice Que constitución heredado o heredada tiene este iris Básicamente se le ven pocas lagunas pegadas por fuera de la banda del sistema nervioso central Que significa malformación celular Ya lo he explicado en anteriores videos Y si es la primera vez pues considera que una laguna es una malformación celular Y que la mamá de la laguna es la acidez Entonces aquí vamos a ponerle un 90 de heredado y de adquirido Que quiere decir que él con su estilo de vida antinatural Ha ido desarrollando esta malformación celular convertida en laguna Se le ven pocas también Entonces vamos a dejarlo en un 90 Ya continuando del lado derecho de su pantalla Donde dice signos Entonces tenemos que ver si tiene signo de asimilación de nutrientes Y relación con el medio ambiente Hay que determinar si es abultado o dentado Aquí básicamente si nos vamos donde termina la pupila Y antes de iniciar el iris Que es donde se encuentra la banda de asimilación de nutrientes Y relación con el medio ambiente Pues como está un poco difusa la fotografía Podemos alcanzar a ver que se ve algo dentado O sea hay unos pequeños dentaduras Aquí estoy con el cursor en la parte como a las 11 Aquí se ve algo dentado Sigo alrededor Acá como por las 7, 8 se ve algo dentado Entonces este iris presenta una dentadura Lo cual significa que él se está convirtiendo O adquiriendo este tipo de signo Del anillo de asimilación de nutrientes En relación con el medio ambiente Pues aquí subrayaremos dentado Que básicamente significa Que el medio ambiente Donde la persona está expuesta Está provocando una intoxicación Recuerden que hay intoxicación por alimentos Pero también hay intoxicación por parte del medio ambiente Decía anteriormente que uno puede comer muy bien Cuidarse uno muy bien Tener buenos Digamos una persona que vive en un bosque Pues está respirando bien Su medio ambiente está bien aparentemente Pero él tiene que viajar a su trabajo Y en su trabajo ahí está expuesto a la contaminación Entonces esta persona al manifestar Que tiene este anillo de asimilación de nutrientes En relación con el medio ambiente dentado Nos dice que su medio ambiente Lo está contaminando Si hubiera tenido algo ocultado Pues diríamos a lo mejor que existiría algo ahí De relación con la comida Pero aquí es por lo dentado Su medio ambiente Continuando con el siguiente signo Que son los rayos solares Estos pueden nacer desde la pupila O desde la banda En este caso Este iris Presenta estos pequeños rayos Aquí está este Miren un poco más grande Inclusive este Se cataloga Como rayo solar Tanto que nace de la pupila Continúa Y rebasa Lo que es la banda Del sistema nervioso central Que está haciendo la banda Entonces este lo rebasa Por eso es de los dos Tiene tanto de los que nacen de la pupila Como de los que nacen de la banda Aquí estaría Aquí estaría la banda La señaló con el cursor Y de aquí adelante Ya sería un rayo solar Que nace desde la banda Pero este rayo solar Nace desde la pupila Sigue Sigue su camino Hacia la periferia Que es la esclerótica La parte blanca Entonces este rayo solar Es Uno que nace desde la pupila Y atraviesa la banda O sea son los dos Pero tiene muchos Que nacen solamente de la pupila Aquí lo señaló Aquí abajo Aquí hay algunos Algunos muy pequeños Son más graves Los rayos Que atraviesan Este La banda del sistema nervioso central Porque Bueno Nacen desde la pupila Y O sea quiere decir Que son más grandes Tienen más tiempo Y Son un poquito más Complicados De Eliminar Pero no quiere decir Que no se eliminen Todos recuerden Que es A base De los cambios De estilo De vida Aquí El siguiente signo Es la toxicidad Todo esto que vemos Como de color Anaranjado Aquí lo trato de señalar Con el cursor Como más oscuro Todo eso es toxicidad Aquí a las seis Aquí Estos puntos Todo eso viene siendo Toxicidad Este Mancha Que tenemos Aquí a las seis Es otro signo Que ahorita vamos a ver Que se llama Zora Que es el que sigue después De la toxicidad Entonces aquí Marcaríamos Que Tiene detado Tiene rayos solares Que tiene Las pupilas De la banda Tiene toxicidad Y esta De aquí Que serían Las cinco Cuarenta y cinco Digamos Abajo Este sería Una zora Estos son signos Que son Hereditarios Esto significa Que es un signo Que tú No puedes Provocar En tu vida Esto viene De herencia Y regularmente Viene cuando Nuestra herencia Nuestros padres O nuestros abuelos Estuvieron expuestos A medicamentos Por largo periodo De tiempo Antes de Fecundar Antes de Procrearnos Abuelos Papás Por eso es genético Entonces Si ellos fueron Expuestos A medicamentos A fertilizantes A compuestos Químicos Por ejemplo Adbestos Se llama A soldadura A pintura A minería Entonces Ellos fueron Cargando Una carga Tóxica Que al final Al momento De Fecundar De Procrearnos Eso se pasa Genéticamente No significa Que tú tengas Un daño Ahí Directamente Significa también Algo Una tendencia Más elevada De lo normal Así como Hablamos De las lagunas Heredadas Y las lagunas Adquiridas Entonces Esto Vendría siendo Muy parecido A alguna Laguna Heredada Recuerden Que las lagunas Heredadas Están pegadas Por fuera De la banda Del sistema Nervioso central Y es una Tendencia Hereditaria A posible Enfermarnos A ese Padecimiento Donde se Encuentra La laguna En este Caso La zora Que también Es algo Hereditario Pero se ve Muy Pero muy Diferente A una laguna Se ve como Esa mancha Algunas personas Les nombran Lunares Ah mira Que bonito Tienes tu iris Con muchos Lunares Bueno Dicen el ojo Porque recuerden Que la gente No dice iris La gente dice Ah ella tiene Muchos lunares En el ojo No sabiendo Que son muchas Tendencias A enfermarse Ahora Este signo Puede aparecer En cualquier Parte Del iris Puede estar En este caso Está a las cinco Y media Dijimos Puede estar A las seis A las siete A las doce Uno A las doce Uno Un segundo O sea Puede estar En cualquier Parte Ya sea Pegado O despegado Esto se debe De acuerdo Al daño Que en un momento Dado Tuvo Su familiar Y se lo está Heredando La tendencia A enfermarse Entonces Este es una Zora Este signo No lo habíamos Visto Anteriormente Aquí está Aquí está Para que no se confunda Entonces Este Hoja de agnóstico Aquí le pondríamos Nosotros Básicamente Pues que la persona Si tiene Zora Voy a tomar Por aquí Una pluma Para que se vea mejor Entonces Habíamos mencionado Que es Aquí lo voy a subrayar Un iris Misto Heredado Noventa Adquirido Noventa Habíamos mencionado Que es Abultado Habíamos Dicho que es Tanto de la banda Como de la pupila Si tiene Toxicidad Si tiene Zora Divertículos Divertículos Los divertículos Están pegados Por dentro De la banda Del sistema Nervioso central La banda Del sistema Nervioso central Es muy importante Ubicarla Siempre está presente Pero a veces Es más visible Y a veces No es tan visible Depende De cada persona Entonces Si ubicamos Nosotros La banda Del sistema Nervioso central Podemos determinar Lo que está pegado Por fuera Y lo que está pegado Por dentro Me refiero Por dentro Lo que está En dirección Hacia la pupila Aquí voy a hacer Un seguimiento De donde yo observo La banda Del sistema Nervioso central Aquí lo voy a estar Haciendo con este Color rojo De repente Me puedo Este Mover un poquito De mal Por el pulso Lo estoy haciendo A pulso Pero voy a tratar De hacerlo Lo más preciso Que se pueda Por aquí Más o menos Viene Si lo observan Esta es la banda Del sistema Nervioso central Entonces Las lagunas Que están pegadas Por fuera Son Heredadas Las que están Despegadas Por fuera Son las Adquiridas Y los pequeños Puntos Que nosotros Veamos Por dentro De la banda Del sistema Nervioso central A eso se llama Divertículo Aquí voy a hacer La notación Hagan de cuenta Que este es Bueno Mal pulso ¿Verdad? Este es una manguera Y este es el trayecto Por donde corre El agua Hacia acá Corre El agua Es un ejemplo ¿Verdad? De esto De esto que está aquí Esto es de haciendo Entonces Lo que sucede Con el divertículo Es que la manguera De repente Sufre Este Abolsamiento ¿Si? Y continúa Su trayecto O sea Siempre va a continuar Su trayecto Pero Estamos hablando Que no es una manguera Son los intestinos Aquí esta raya Correría La materia fecal La materia fecal De repente Entra aquí Y llega un momento Que esto Se satura De materia fecal Y como Aquí hay un Debilitamiento Una debilidad En los intestinos Se aflojaron Por Este abolsamiento Entonces aquí A esto se le nombra Divertículo Y aquí Difícilmente Hay movimiento Peristáltico Recuerden que Los intestinos Más o menos Están Digamos Así ¿Si? Entonces Estas pequeñas Hendiduras O estas pequeñas Imagen que ven Se mueven Se mueven Por medio De unas vellosidades Y van a Moviendo La materia fecal Pues para sacarla Pero Aquí ya Este movimiento Peristáltico Se pierde Hay un abolsamiento A lo mejor El movimiento Continúa Pero no Aquí adentro Entonces aquí Se queda la materia fecal Y eso es lo que Es un divertículo Está transfiriendo Ahí Toxicidades Hacia el organismo Que de ahí Vienen dolores De cabeza En fin Son muchas las enfermedades Entonces esto es lo que Provoca Un divertículo En el organismo Irlo contaminando Entonces Este Iris Tiene divertículo El espasmo Habernos visto anteriormente En videos anteriores Que el espasmo Se refiere Al Acercamiento Excesivo De la banda Del sistema Nervioso central En dirección A la pupila En este caso La banda Yo la La rayé La subrayé Aquí en este Entorno Color rojo Y está exactamente Pegado en dirección A la pupila Como estamos hablando Que en esta parte Entre la Pupila Aquí voy a tratar De dibujar la pupila A ver si me sale Más o menos Para que vean Para explicar bien Cómo está Aquí viene la pupila Bueno En unos lugares Recuerden No es una exactitud Porque lo estoy haciendo A mano alzada Entonces Esta es la pupila Aquí me voy a ir Para Como por las nueve Para que vean Las tres Perdón Aquí La mitad Representa Lo que es El estómago O sea La mitad Que existe Entre la pupila Y la banda Del sistema Nervioso central Si la dividimos Aunque sea Grande Chica Extendida Pegada Despegada La mitad La mitad Siempre va Digamos Lo que está pegado A la pupila Bueno Aparte de la flora intestinal Ahorita Por lo rápido Pues les digo Aquí hay cuatro elementos Pero La mitad Representa El estómago Y La zona De la flora intestinal Y la otra parte Representa Lo que viene siendo En los intestinos Entonces Aquí Imagínense En la parte de arriba Está muy pegado Entonces Quiere decir Que tus intestinos Están muy cerrados Y tú vienes Con materia fecal Y algo Aquí hay Un Como una estrechez No transita Adecuadamente Porque no tiene La apertura Adecuada Entonces A esto me refiero Cuando tú Aparte A este intestino Le generas Una multa Abultamiento Ese abultamiento Va todavía más A provocar Que se genere Más toxicidad Como en el caso De esta persona Que su medio ambiente Lo está contaminando Y aparte De la estrechez De sus intestinos Está provocando Que se acumule Este Más toxicidad Tenga pocos O muchos Divertículos Aquí por ejemplo Nosotros Vamos a identificar Algunos divertículos Que pueden ser Pues desde estos Aquí lo estoy poniendo Aquí Aquí es divertículo Con laguna Aquí está otro Lo estoy poniendo El ciclo Aquí se alcanzan A apreciar Algunos Aquí sería Divertículo Con rayos Solar O sea Lo que quiero Que entiendan Que un signo Va a provocar Algún Estrago De salud De la persona Pero ese signo No se ve exclusivo A ser único Si tú Si tú con tu estilo De vida Tienes un divertículo Y luego aparte En esa área También tienes Un rayo solar Aparte En esa misma área Tienes Este Toxicidad Aparte En esa misma Área Este Tienes algo Dentado O adultado Pues se complica Más la situación O sea Un signo Están casados Los signos Con ciertas áreas Pero Este Pueden estar En conjunto Con otros Signos Y se agrava Más la situación Exclusivamente En esa área Entonces ya una vez Determinando Nosotros Que tiene divertículo Pues ya veríamos Los tratamientos Que vamos a hablar Un poquito Más Por eso les digo Yo que Estén al pendientes Pero tú Los puedes ir Comparando De inmediato Para que te vayas Haciendo más familiar Al entorno De esta gráfica Donde viste El rayo solar La toxicidad Todo lo que Está afectando Y posteriormente Pues hablaremos De la parte Emocional Que en un momento Dado Llega a afectar Ese ciclo Continuando Con Este La hoja de agnóstico Pues básicamente Lo que yo me refería Cuando hablaba yo De Del alejamiento Excesivo Que es la distensión Pues en este iris No se da Un alejamiento Excesivo Lo hemos visto En Videos anteriores Pero no en este Entonces aquí Le pondríamos Si es que gusta Tacharlo O ponerle la cruz O dejarlo En blanco Yo le pongo así Palomita O cruz Ustedes saben Como le Quieren Este su hoja Para que ustedes Lleven el registro De su paciente Para cuando vuelva Aparte Si tuvieron Si tuvieron la oportunidad De tomarle la fotografía Pues cuando vuelva Al contrario Va a seguir agravándose Va a seguir agravándose Porque ya he mencionado Anteriormente Que lo primero Que se tiene que hacer Cuando se detecta Algún signo Es Parar Lo que está provocando El signo Y esto De parar Regularmente Ahí es donde Tiene que intervenir La participación Obligatoria Del paciente De la persona Que necesita Ayuda Es imposible Parar Un trastorno O un signo Si la persona Primero no identifica Que es lo que Lo está provocando A partir de identificar Que está provocando Pues debe de parar Para que no se siga provocando Entonces una vez parando Identificando Parando Pues ya los tratamientos Van a tener Más Rapidez En funcionar Aunque mencioné Que hay muchos Padecimientos Síntomas Enfermedades Que con el solo hecho De parar Lo que lo provoca El cuerpo Tiene la facultad Su pensamiento Propio Que no tiene que Intervenir Ni siquiera el pensamiento Ni conciencia De nosotros A lo mejor Una conciencia Que está dentro Digámosle así Que ella va a seguir Haciendo su trabajo Mantener el equilibrio Entonces si tú dejas Por ejemplo En el caso De los divertículos Que el grave problema Para que no se curen Para que se presenten Pues es el consumo De las harinas En cualquiera De sus manifestaciones En galleta En pan En pasta En cualquier forma Que ustedes le encuentren Esto va a provocar Un pegamento interno Que va a frenar No va a permitir Este movimiento Peristáltico Este movimiento De todos los intestinos Y se va a complicar Entonces Si tú Por ejemplo Se te recomienda Que es lo ideal Dejar todo tipo De harinas Y empezar A incluir En tus alimentos Fibras de origen Natural Entonces De esa manera Lo que va a pasar Lo voy a poner Aquí arriba Para que vean el ejemplo Entonces tú tienes Un divertículo De este tamaño Tú empiezas A meterle En tus alimentos Fibra Entonces la fibra Lo que hace Hace cuenta Que apenas Una pequeña capita De tu divertículo Pues la arrastra La sigue arrastrando Y luego Tú sigues A través del tiempo Con tu divertículo Consumiendo Este Fibras Entonces cada vez El divertículo Se va Se le va sacando más Porque aquí viene La fibra Y va a tomar Con lo que se topa Entonces lo primero Que se topa Aquí hay algo De materia fecal Lo arrastra Y a través del tiempo Logra eliminarse El divertículo Ahora Ya les había dicho Cómo le hacen Los médicos Si no regresen Se vean los demás Videos Para que ustedes observen Que los médicos Lo hacen rápido Pero Aquí es más lento De manera natural Es más lento Entonces Aquí se puede tardar Depende de la Constitución genética De la persona Se puede tardar Meses Inclusive años Pero De que se mejora Se mejora Y aparte Les voy a recomendar Un libro Aunque voy a estar Subiendo también Videos Este Hablando de las Consecuencias de la harina Se llama Cerebro de pan Ese Libro Nos habla De Más de 100 Padecimientos Que trae Consigo El consumo De De la harina El consumo Del gluten Y no solamente Relacionados Con los intestinos Tienen que ver Con muchos Padecimientos Que obviamente Pues a la industria Alimentaria No le es Satisfactorio Que los Conozca Las personas Porque Al conocer No quiere decir Que te vuelvas Consciente Para mi La realidad Del cambio De conciencia Es cuando ya Empiezas a llevar A cabo Aunque sean Los primeros Pasos De incluir Hábitos alimentarios Diferentes a los que llevas Ese es Ya cuando empiezas Ya a desarrollar El cambio De conciencia Mientras lo sepas Y no lo lleves A cabo Solamente Estás lleno De conocimiento El verdadero Cambio de conciencia Es cuando Dices Bueno Yo como harina Todos los días Digamos un ejemplo Hay muchas cosas Que uno tiene que hacer Cambios Pero digamos La harina Yo como harina Todos los días Mañana Tarda y noche Pues todos los días A la semana Voy a seguir comiendo Perdón Excepto Un solo día En la noche Solamente una comida En la noche Ya no voy a comer Ok De las 21 veces Si es que comes Digamos Tú Tres veces por día De las 21 veces Que comes a la semana Pues vas a dejar La última noche Para no comer Eso aunque sea Pequeño Pues ya es un cambio De conciencia Que te hace voltear Hacia una área Donde tú no volteabas Pasabas desapercibido No te interesaba No te importaba Y ahora ya voltea Ah El domingo La noche O tal día Yo ya no voy A consumir harina Ok Está bien Llévatelo así Un mes Un mes Tres meses Y luego Como estás elevando Tu nivel de conciencia Con ese cambio Que es el real No es Oh yo sé que Si como harina Eso no Eso no significa Eso es conocimiento El verdadero cambio De conciencia Existe cuando digo Pues existe un pequeño cambio Diminuto Pero a través del tiempo Esto de repente Vas a decir ¿Sabes qué? Voy a dejar dos comidas Que bueno que sigues aquí aprendiendo Vamos a interrumpir Solamente unos segundos Para pedirte tu apoyo Si eres tan amable Suscribirte al canal Darle me gusta Al video Y compartirlo Esto no te cuesta A ti nada Y a nosotros Nos va a seguir permitiendo Dando una diversidad Muy completa De cursos Y diplomados Continúa El domingo En la noche Dejo una Y otra El miércoles En la primera comida No voy a comer harina Tú decides cuál Pero a lo que me refiero Es que cada vez Vas incorporando Estos pequeños pasos De cambio de conciencia Entonces Una vez sabiendo Lo que es este La distensión Que en este caso No se encuentra Pues seguimos Diagnosticando lagunas Las lagunas Se presentan De dos maneras Heredadas Y adquiridas Ya mencioné Que las que están Pegadas Por dentro De la banda Del sistema nervioso Central Son las lagunas Heredadas Y las que están Despegadas Son las adquiridas Digamos Aquí Esta de aquí arriba Como a las doce Este pequeño punto Es una laguna Esta que está Donde está el logotipo Del centro de diagnóstico Terapias alternativas Algunas personas Algunas personas Nos preguntan Oye José Luis ¿Por qué el centro De diagnóstico Terapias alternativas? Esta es Nuestra Asociación Civil Duramos muchos años En internet Con ella Pero hoy en día Ya la gente Nos ubica más Ya por nuestro nombre Que es José Luis De la Fuente López Incluso ya tenemos El dominio Antes este Aquí abajo Este era nuestro dominio ¿Si? Entonces ahora es José Luis De la Fuente López Pero seguimos siendo Las mismas personas Lagunas heredadas Aquí podemos Observar una Y laguna adquirida Porque se ve algo Despegada Básicamente Las lagunas Se refiere A Cómo se encuentran Nuestras células O ácidas O alcalinas Vamos con el siguiente Signo Que es el anillo escamoso Que se encuentra En la periferia Del iris Y viene siendo Toda esta coloración Miren aquí La voy a rayar Para que vean Bueno aquí por el logo Pero todo esto De color oscuro En algunos Más semi-transparente En algunos Más atenuado Esto significa El anillo escamoso Que básicamente Significa Falta de circulación En la piel Poca movilidad O sea Falta de ejercicio Daña mucho Que no se cure uno O no se elimine Este signo Daña mucho Que uno utilice Jabones Industrializados A base de grasas En algunos casos De petróleo Y todos esos químicos Los poros Son micro Agujeros Donde el cuerpo Va eliminando Las secreciones Es una Es siendo La piel Es un desintoxicante Es un desintoxicador La piel Por medio De los poros Toda nuestra piel Estamos rodeados De poros Hay autores Que dicen Que si te tapas Todos los poros De tu piel Mueres En una hora Los poros Como son Respiran También Entonces Los poros Sacan toxicidad Y meten nutrientes De cierta manera Si tú estás En un ambiente A lo mejor Tapado Con alguna máscara Solamente Para poder respirar Alguien bien Puro Pero tu cuerpo Está expuesto Al ambiente contaminante Al final Absorbes Esos contaminantes Por medio De tu piel A lo mejor No lo respiras Porque traes Una máscara Con oxígeno Pero tu piel Al estar expuesta Se va a estar Contaminando De igual manera Si tu piel Está expuesta A un lugar sano Pues va a aprovechar Y a sacar Todo lo que traes Dentro Tanto recibes Como sacas Toxicidad O beneficio También Entonces Cuando tú Utilizas un jabón El jabón Va soltando Los químicos Te invito A que leas El jabón Que compras De los ingredientes Que estás Y me envíes Con tus palabras Si es que te es fácil Pronunciar esos ingredientes Entonces Lo regular Sería utilizar Jabones neutros Hoy en día No les voy a decir Donde Pero busquen Ustedes en Liria Hay muchos lugares Donde pueden conseguir Jabones neutros Que carecen De muchos Químicos Que son absorbidos Por nuestros poros Y nos van contaminando Unado a esto El jabón al ser grasoso Pues va a tapar Esos micro Salidas del cuerpo Llamado poros Entonces llega un momento Que aparte Tú utilizas Para cepillarte Para Como le nombra Para Acicalarte Un estropajo Le decimos en México Hoy en día Son sintéticos No sé cómo le llaman En tu país Si quieres Coméntame Con qué detalles Tú que sea De plástico Regularmente Entonces con el tiempo Esa rosadura De Tu estropajo Con tu cuerpo Y tu jabón El estropajo Se va degradando Cada vez se va Pues tu piel Es un rosa Aunque sean micropartículas Se va degradando A través del tiempo Entonces jabón Con químicos Grasa Y la degradación De las partículas Del estropajo De plástico Pues van todavía Siendo Otro tapón Para tus poros Entonces llega un momento Que tú taponeas Todos los poros Por eso las mujeres Están más expuestas A taponear los poros Sobre todo de su cara De la cara de ellas Porque utilizan Mucho maquillaje Y ese maquillaje Pues tapa los poros Y los poros Son por donde sale La toxicidad Entonces los invito A que consigan Este Estropajos De fibras naturales Por ahí tengo un video Para que vean Uno que muestro De hecho yo lo Lo cultivo aquí en casa Es una ¿Cómo le llaman? Enredadera Porque son más de 40 metros Cada semilla Eso es lo que Corre su alrededor A 40 metros Y cada año Te da aproximadamente Unos 30 estropajos Entonces básicamente Ahí te vuelves Autosustentable Que de hecho Tenemos una sección En el canal Donde hablamos De la sustentabilidad Donde hablamos De todo lo que puedes hacer De forma cómoda Y aparte te ayuda Para el estrés Porque Andar sembrando Mira yo le digo A la gente Tú puedes comprar Tomate Cebolla Chile Calabacita Naranja Fruta Tú puedes comprar comida Y casi a la mayoría De la gente Se le echa a perder La comida Pero cuando tú Siembras un tomate Cuando tú Estás con mal pendiente Porque lo estás regando Le estás poniendo Le estás dedicando Tu tiempo y amor Y parte de lo que Nunca vas a poder Recuperar Que es el tiempo Pero lo estás haciendo Para ti Entonces cuando Estás al pendiente Ya va a salir Mi tomate Ya va a salir Mi estropajo Ya va a salir Mi chile Ya va a salir Mi guayaba Mi naranja Entonces de esta manera Pues el estropajo Es para que te vuelvas Sustentable Y te vuelvas Más consciente Y te va a ayudar Aparte A que te vayas Limpiando Los poros Aparte de hacer ejercicio Aparte de tomar La agua suficiente Hay un error Que yo veo mucho También Que por ejemplo Voy a poner A ver Aquí está De este lado Desde el derecho Voy a poner Aquí el ejemplo De una Persona Regularmente la gente Le dicen Tómate dos Bueno en mi país Dos litros de agua Y en otros lados Les nombran onzas No sé cuántas onzas Pero en mi país Le dicen Tómate tú Con dos litros de agua Es más que suficiente Para tu cuero Y yo creo Que es un error Porque hay personas Digamos Lo voy a poner así A ver si se entiende Aquí a ver si me sale Bueno digamos Que es la cadera Y digamos Que estos son Más dibujos Lo que yo quiero Que se lleven Es la idea Y aparte con algo De barriga Entonces Esta es una persona Más grande Más robusta Esta persona Tiene más cantidad De células No es igual Una persona De 100 kilos A una persona De 50 kilos Una persona De 100 kilos Tiene más necesidad De agua Porque tiene Más cantidad De células Que una persona Entonces Si una persona De 100 kilos Se le recomienda Solamente tomar Dos litros de agua Pues va a estar Deshidratada No va a poder Que su organismo Intestino Poros Se desintoxique Porque todos Los movimientos Internos Del organismo Se llevan Bajo procesos Acuosos Bajo Agua Obviamente Esta agua Tiene que tener Cierta característica De pH De acidez O alcalinidad Y eso también afecta Lo veremos Bueno lo explicaré Porque aquí estamos De los signos Pero aprovecho Para darles información Y vayan conociendo El entorno Que se debe tomar En cuenta Pues no solamente Ya detecté el signo Sino que vayan conociendo Cuál es la lógica Detrás de todas Estas recomendaciones Una cosa es Reconocer el signo De hecho en el Diagnóstico número Signo Diagnóstico número Cinco Cinco Me voy a ir rápido Para que vean Diagnóstico los signos Y no voy a dar Ningún este Preámbulo Mira que esto te ayuda Que es por esto No 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 Para que vean Como es un diagnóstico Rápido Se puede hacer En menos de 10 segundos Un diagnóstico Cuando desarrollas La técnica Yo aquí Lo estoy haciendo De una manera Diferente Al diagnóstico Porque lo estoy Complementando Con la información Para que ustedes Conozcan Todo lo que Que implica No solamente Los signos Sino que conozcas Porque se llevan a cabo Estas recomendaciones Entonces Una persona De 100 kilos Es imposible Que el este Nutra Meta A las células En el agua Adecuada Que necesita Entonces Hay una técnica Que nosotros Utilizamos Que está comprobada Es el peso De la persona Lo que pesa Cada persona Tienes que Dividirlo Ese peso Entre 7 Y después Multiplicarlo Por 250 Y esos 250 Ya se convierten En mililitros Y esos mililitros Si la persona Está en un proceso De sanación Va a necesitar Un poquito más De ingesta de agua Ahorita les explico Aquí A ver Déjenme Como el puntero Aquí está El puntero Aquí está Aquí abajo Digamos que una persona Pesa 70 kilos La divido Entre 7 Me da A 10 Si Este resultado Lo voy a multiplicar Multiplicar Por 250 Si Aquí está Aquí lo voy a poner Ahorita Todo rayado Pero que se entienda Entonces A mí el resultado De primero Dividir Mi peso Es un ejemplo Si tú pesas 71 Pues divido Entre 7 Si tú pesas 200 Divídelo entre 7 Y al resultado Que te dé Lo vas a multiplicar Por 250 En este caso A mí el resultado De una persona Con un peso De 70 kilos Dividido entre 7 A mí me da 10 Ok Entonces Ese 10 Yo lo multiplico Por 250 Y me va a dar 2500 Recuerden que aquí No se trata Tanto del pulso Se trata De que se entienda Entonces Estos 250 Se pasan A considerar Ya ML Mililitros Este es el resultado Que una persona De 70 kilos Debe de consumir De agua 250 mililitros Si Eso es lo que A vez de Tú tomar En condiciones Normales Ahora Si tú Estás Bajo un tratamiento Obviamente Natural Pues en el tratamiento Natural Se trata De ayudar A nuestros Órganos Secretorios A los órganos Que se encargan De sacar la cochinada Del cuerpo Para que mejor Me entiendan Nada es intoxicar En este caso Estamos hablando De los foros Cuando uno habla Uno está transpirando Expulsando saliva Los foros Obviamente Mencioné Que si El estómago Los intestinos Están expulsando Por medio De la secreción Las toxicidades Y mencioné Y mencioné También Que todos Estos procesos Se facilitan Porque como La mayor parte Del cuerpo Es agua Y si nomás Le das La agua Necesaria Pues perfecto Va a estar sacando Poco a poco Pero si tú Le agregas Un poquito Más de agua De esto De acuerdo A tu peso Pues vas a ayudar A que este Tránsito Sea más fácil Sea más cómodo Y sea más rápido Entonces A tu peso Dividido Entre 7 Multiplicado Por 250 Le puedes agregar Hasta un 20% Más de agua O sea que A este resultado Que tengo aquí abajo Este de aquí Este A 2500 Mililitros Le puedo agregar Yo Un 20% Más ¿Cuánto sería Un 20% Más A una persona De 70 kilos Que está en un proceso Entonces el 20% Si fuera el 10% Serían 250 mililitros Lo multiplico Por 2 Serían 500 mililitros Entonces A una persona Solamente está hablando De esta característica Recuerden que esto Ustedes lo van a hacer De acuerdo al peso De cada persona Yo le tendría que agregar 500 mililitros Más de agua Que es el 20% Entonces esta persona No se tiene que tomar 2500 mililitros Dos litros y medio Se tiene que tomar Agregándole el 20% Más Tres litros De agua Ahora El agua Se toma Paulatinamente No se toma Es que yo me levanté Y me tomé Los dos litros Y medio De agua Y ya cumplí La meta Que me mencionaron No La manera de tomar El agua Es de que las personas La vayan tomando En pequeños sorbos Durante el día De esta manera Van a permitir Que el cuerpo La reciba La asimile Y la distribuya Porque si te tomas Agua precipitadamente Lo que vas a hacer Es expulsarla Por medio De los rayones No dejas que se asimile El rayón va a decir Mucha agua Vámonos para afuera Y si la vas consumiendo En el transcurso del día Durante pequeños sorbos Vas a permitir Que se asimile Que esa es la importancia Que las células La asimilen Y puedan trabajar mejor Y con más agua Puedan facilitarle El tránsito De la eliminación De las toxinas ¿En qué signos Me quedé En anillo Nervioso? En este caso Déjenme observar Si los anillos Son crónicos O agudos Miren Esta raya Aquí Me voy por un ladito Que está negra Acá del lado Como a las Tres Estas pequeñas rayas Esos son los anillos nerviosos No se aprecian mucho Pero se ven un poco Digamos De manera Crónica O sea Una Indidura Estos son los anillos crónicos La acidez Es toda la parte Blanquecida Que se ve En este iris Esto Todo esto Blanquecino Todo esto Que está aquí Todo esto Es acidez Que es la mamá De las lagunas Que para muchos autores Es el causante De muchas enfermedades Recuerden que la acidez Es la mamá De las lagunas Las lagunas Es la malformación celular Yo pongo el siguiente ejemplo Digamos que Vamos a caminar Una milla O un kilómetro Pero yo voy a caminar La milla Y el kilómetro Con mi ropa normal Vestido normal Voy caminando Y tú vienes A un lado mío Pero tú vas a llevar Esta 50 kilos Cargando más O sea Tú siempre vas a caminar A un lado mío Tú con 50 kilos Y yo normal Entonces va a llegar Un momento Que tú dices Al carajo Yo ya no quiero caminar Ya no quiero hacer Lo que me dijiste No soporto Ya me cansé Es lo mismo Que hace la acidez En nuestro cuerpo La acidez Provoca Que nuestro cuerpo Este trabajando En exceso Con carga De proceso energético De más Y llega un momento Que esa carga De proceso energético Se elimina Se cansa El cuerpo dice Ya no quiero hacer Y se convierte En una malformación celular La célula Ya dejó de hacer Su función Por el exceso De acidez Por no estar Nutrida Adecuadamente Entonces La acidez La mamá Provoca Que luego se convierta En una malformación celular Casi no me gusta decirlo Porque corre el riesgo La vida de uno Y les voy a decir Que la acidez Que es la mamá De las lagunas Que es la malformación celular Que al final es cáncer Es curable Y me da miedo decirlo Porque hay millones Y millones Y super millones De dinero invertido En vivir En esa farsa Ah pobrecito Le dio cáncer Ah que mala suerte Fíjate que le dio cáncer Y se puso a mi quimioterapia Pero le volvió nuevamente Claro le volvió Porque lo que no cambió Fue su estilo de vida Lo que provoca la acidez Que al final termina En la malformación celular Que viene siendo Esto que les digo Ya no lo voy a pronunciar tanto Pero que les quede la idea Entonces lo único que hay que hacer Es decir Pues ya sé que es acidez Ya sé que es malformación celular Pues lo único que tiene que hacer Es el mismo mecanismo O las mismas recomendaciones Que les he mencionado Stop Alto Para Ya no sigas Detente Ya detente De consumir O meter Cosas a tu organismo Ya sea por tu comida O tu medio ambiente Que provoquen acidez Entonces al parar Tú ¿Qué sigue lo demás? Ya paré Lo identificamos Paré Y luego Bueno vamos a empezar El proceso Paré Sacando ¿Cómo lo sacamos? Bueno Tengo exceso de acidez Que ya me provocó Este Trastorno celular Pues ahora voy a invertirla Ahora voy A consumir Alimentos alcalinos También hay un equilibrio Cuando Por eso es importante Que se conozca bien El diagnóstico del iris Porque se puede caer En muchos errores Como muchos autores Que manejan Es que tú siempre Alcalino Si O sea Mientras tengas acidez Saca la alcalinidad Es como Cuando tengas sobrepeso Ponte a dieta Claro Estoy Sobrepasado Por decirlo así Esta metáfora De peso De acidez Pero lo Relaciono con peso Volumétrico Para que se dé la idea Entonces yo me pongo A dieta Me pongo a dieta De consumir alimentos ácidos Y empiezo a consumir Alimentos alcalinos Si fuera peso Sería de esta manera Para que me entiendan Yo peso 200 libras Este 100 kilos Pero mido 50 centímetros O sea Ando pasado de peso Mucho Entonces que tengo que hacer Pues comer menos Empieza a comer menos No comas tanto Pues empiezo a comer menos Empiezo a comer menos Empiezo a bajar de peso Empiezo a bajar de peso Empiezo a bajar de peso Y ya llegué A mi peso 50 kilos Pero yo sigo bajando de peso Sigo bajando de peso Ya me causa un daño Es lo mismo con la acidez Mientras esté presente la acidez Hay que eliminarla Más Sobre todo Si ya te provocó Este Algún tipo de padecimiento Como el que mencionaba Entonces Baja tu consumo De acidez Mete la alcalinidad Y cuando estés equilibrado Ya que no tengas acidez Ya puedes ir alternando Alimentos ácidos Con alimentos alcalinos O sea Porque bajar de más de acidez Pues va a semplagar Y también hace daño Es importante la acidez Pero en la medida justa Y medible De hecho no se debe observar Solamente lo necesario Entonces De esta manera Por eso podemos nosotros decir Pues esta enfermedad Que pobrecito Que le dio Que es incurable Que le dio hoy en día Y luego 5 años después Le volvió claro Porque lo único que hicieron Es como Les gusta hacer A la industria Alopática Solamente tratándote El síntoma No tratando la causa Porque pierden El negocio La enfermedad Es dinero Para ellos La salud no Pero mucha parte De la salud Está en nosotros En meter Poco a poco Cambios de estilo de vida Que aquí le seguimos dando Bueno de repente Me Me desvío Del signo Pero Los quiero que quede claro Voy a seguir hablando En los demás videos De otras recomendaciones Para que ustedes Vayan entendiendo Poco a poco De que se trata Realmente La recuperación De la salud Integral Pero necesariamente Hay que hacer cambios Aunque sean diminutos Aunque sean diminutos Pero que el cerebro Los vaya Considerando También vamos a dar Recomendaciones De cómo facilitar Estos cambios Con muchas técnicas Entonces Entonces Eso es lo que significa De que no existe Una voluntad Para sanar A las personas De estos padecimientos Y cuando a alguien Le dicen Oye tú tienes El cáncer Es que No quiero decir Esa palabra Porque de repente En el mismo canal En los mismos Robot Que tiene Youtube Pues identifican Identifican palabras Y bloquean Los Los videos Entonces Si es eliminable La verdad Es muy eliminable Pero necesariamente Hay que hacer los cambios Yo he tenido pacientes Que me dicen Oiga tiene diabetes Hay que hacer esto 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 Ay Quiere que deje la coca Pues yo lo único Que hago Es tratar De despertar Conciencia De la gente Que viene Y me pida Auxilio Inclusive Como les menciono Darles recomendaciones Para que vayan haciendo La incorporación Sutilmente Hasta que se vuelvan Cadenas Estos cambios Positivos Pero no Hay gente que Definitivamente dice No Yo la coca No la dejo Es que Si no consumo carne Me siento que no comí Si no Le meto azúcar Me siento débil Pues como les digo Yo lo hago Sutilmente Para que no Se sienta tan drástico Pero hay gente Que definitivamente Cierra las puertas Entonces La acidez Este signo Que menciono Es la mamá De muchos trastornos Pero no hay que abusar De la acidez Porque luego se cae Como les mencionaba Como muchos autores Que después Ponen a las personas Hasta en estados anémicos Rosario linfático Este iris No lo tiene Lo veremos En otros iris Arco senil Y pues por la fotografía Del iris Donde dice ahí arriba A las 12 Pues no se alcanza a ver Anillo de sodio colesterol Tampoco se observa Le pondrían Perdón aquí Sería no No Y este Carnosidad Se ve en la parte blanca En la esclerótica No se tiene Candidiasis Tampoco lo observamos Lo que viene siendo La candidiasis Anillo que dice Fecher Tampoco Catarata A lo mejor Lo que es Ya lo que es La pupila Esta parte que se ve Blanquecina Habría que observarla Bien Porque aquí Obviamente En lo de la recomendación Aquí se ve que está La fotógrafa En la 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 luz del I La luz de la cámara O la luz de la lupa Y esto logra interferir Entonces Esta parte blanquecina Podría considerarse Ya viendo bien El I En la pupila Si no es la luz Pero si es blanquecina O una tela Eso ya sería Catarata Signos especiales Nos referimos Nosotros A los Ovalamientos De la pupila A los Descentramientos De la pupila O También A los Esos Ovalamientos Descentramientos Y aplanamientos De la pupila Esos serían Signos especiales En este caso El único Signo especial Que se ve En este iris Que lo voy a mencionar Porque obviamente La mejor de volada Se dieron cuenta Es el exceso La grandez Excesiva De la pupila Este iris Cuenta con una pupila Muy grande ¿Por qué se vuelve La pupila grande? Voy a mencionar Algunas Este Situaciones Que logran provocar Que se vean Primero Consumiste Azúcar En exceso Simplemente De esos refrescos Negros A la media hora Ya traes así la pupila Porque quiero decirte Que eso droga Es una droga Y dilata Pues porque tomaste Un refresco negro Porque andas drogado No sé por cuál droga Y te dilató la pupila Y la otra es Porque Tienes Parásitos Los parásitos Provocan Que uno Se genere La pupila Después vamos a hablar Cómo sigas Cómo sigas el tratamiento De parásitos Pero no te digo No me quiero extender mucho Aunque Anteriormente Los diagnósticos Los hacía muy rápido Mira O sea Me iba así Diagnóstico del iris Número uno Mi nombre es José Luis De la Fuente López Soy de la ciudad De Torrón Coahuila Este es un iris Color mixto Tiene una constitución Genética De Noventa Tiene una adquirida De noventa Encontramos En la nido Asimilación Y en relación Con el medio ambiente Que es abultado Tiene rayos solares Que nacen Desde la pupila Como desde la banda Tiene toxicidad Tiene soras Tiene divertículo Tiene espando No tiene distensión Tiene lagunas Heredas adquiridas Tiene anillo escamoso Tiene anillo nervioso Agudo Tiene acidez No tiene rosario limpático Si tiene arco senil Pero no se ve No tiene anillo de sodio Colesterol No tiene carnosidad No tiene candidiasis No tiene que ser fletcher Al parecer Si tiene cataratas Y tiene un signo especial Que es Él La pupila grande Así yo terminaba Pero yo me estoy deteniendo Pues para que vayan entendiendo Y así lo voy a seguir haciendo Porque me lo pidieron Muchos alumnos Pues para ir repasando Las clases del diplomado No me despido Nos vemos en el siguiente video Si tienes alguna pregunta Algún comentario No dudes en escribirlos Aquí en el video Y trataremos de contestártela En forma de video Para que quede más entendible Si te ha gustado este video Puedes ayudarnos Suscríbete en nuestro canal De YouTube Y dar me gusta Compártelo con tus amigos Y familiares En tus redes sociales Síguenos en nuestra página De Facebook ¡Gracias!